¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DigiPlito y estamos en una nueva noticia ¿De quién? ¿De quién? ¡De Michael Patcher! Nuestra lista de videojuegos favoritos y ya sabéis por qué Porque es que es Michael Patcher que ha vuelto a hablar con Gaming Vault Y lo ha hecho para hablar y tratar de un tema sobre de actualidad La próxima Xbox Scarlett y los planes de Microsoft para la próxima generación de consolas Y dice lo siguiente, cito textualmente Espero una consola simplificada, solo para streaming, sin lector ni disco duro Por unos 100 dólares y que no será capaz de alcanzar los 4K y 240 FPS Luego creo que habrá otra consola en torno a los 400 dólares Cuyo objetivo sí será alcanzar los 4K nativos y 240 FPS Además será compatible con realidad virtual No sé si habrá más modelos, así lo dice Vamos a analizarlo, salvo la cuestión técnica de que los 240 FPS Yo creo que Michael Patcher no ha hecho más que repetir lo que ya sabíamos Probablemente gracias a filtraciones como la de Brad Samms Actualmente sabemos más planes de Microsoft que el propio Michael Patcher Sin embargo está bien saber a qué resolución y tasa de frames está apuntando Microsoft Michael Patcher cree que xCloud está llamado a ser un gran servicio Y una vez que esté montado posicionará a Microsoft muy bien en el negocio del streaming de juegos Sobre todo gracias a la versatilidad de Azure Pero no tendrá 4K Según Michael Patcher habrá una consola que sí será para 4K Veremos las predicciones de Patcher Suenan bastante realistas excepto los de los 240 FPS Así que veremos qué es lo que ocurre Esto puede cambiar y sobre todo son predicciones Por ahora no hay nada escrito y sobre todo no hay nada oficial Pero llama muchísimo la atención que Michael Patcher piense en 4K y 240 FPS Nada más y nada menos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Y el vídeo de después dentro de 2 horas aproximadamente será un vídeo felicitando las fiestas Y hablando a la cámara Dando una charlita Que me apetece mucho hablar con vosotros Espero que lo miréis y que le deis vuestro amor Así que felices fiestas a todos Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!